Andes, coros de niños, traen para el Dios de Belén, tapos de verdes cortinos y patas llenos de piel. Los farallones de escuelas, pañales de gasas primas y vas al cerro de las luces de verdades, de negrinos. Alguien noche de luces, incendiando las colinas, y trasgan los ríos de patria, sus plateadas montoninos. Como un sultán de leyenda, en las noches rutinales, mueran como brevede diamantes, el cerro de los cristales. Ya vienen los galles mojos, bajo sigla desde el cielo, llamar el tapiz de llano y pampas de deseo que no. Cursando los lejos del viento, las arpas de los marzanes, y un huevo azul, que de cojullos, clarean los cañaveranes. Andes, coros de niños, traen para el Dios de Belén, Cajos de verdades escondidos, y noches llenos de miel. Coronan ceras montañas, con antuchas de luces, Cajos de verdades escondidos, y tapas de castellos, y tapas de castellos, con cánticos, los tabellos. Cavo de cuarajo caliente, sabiamente se le canta, Todo es un niño perdiente, que al niño Jesús no siempre, le no me la lleve trampa. Gracias.